El Calvario en el medio del dolor El pecado sobre el puesto En la fría y cruenta cruz En el medio del momento Con amor Cristo exclamó Consumado Todo es Hecho está El precio pagó Hecho está Salvación nos dio Hecho está Su obra ha completado Al diablo ha derrotado La victoria ganó Hecho está En las sombras tú te escondes Con gran culpa sufres hoy Y tu alma desfallece Y avergüenza tu maldad Su gracia Dios te ofrece Donde en su vida entregó Te ha perdonado Por siempre Por siempre Acabar Hecho está El precio pagó Hecho está Salvación nos dio Hecho está Hecho está Su obra ha completado Pantado ha perdonado La victoria ganó Hecho está Hecho está Hecho está No más culpas cargó Por lo que fui yo Lo que fui yo No más acusaciones Él me perdonó No más sufrimiento Cristo por lo que fui yo Cristo por mi sufrió La batalla acabó Al desear Hecho está Hecho está El precio pagó Hecho está Salvación nos dio Hecho está Su obra ha completado Su obra ha completado, al diálogo ha derrotado, la victoria ganó, hecho está. Su obra ha completado, al diálogo ha derrotado, la victoria ganó, hecho está. Su obra ha completado, la victoria ganó, hecho está.